Dos cartas buenas o presentes llegarán muy pronto de una manera muy barata. A ver si hay un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, normalmente hago este tipo de videos como un short, pero como ya cada vez las cartas son más largas, tienen más texto, y también hay cositas que quisiera hablar de estas dos, pues mejor lo hago un videito, aunque sea corto. Así me puedo extender más de un minuto, puedo hacer como tres minutos. Pero bueno, ya tenemos el anuncio oficial del siguiente evento de la Isla de Pegasus, que es un evento PvP, aunque lo puedes jugar casi casi como si fuera un evento PvE. Y aquí vienen dos nuevas cartas, la Esfinge Guardiana Faraónica y la SR Daybreaker, el Guerrero Mágico Brillante. Vamos a empezar a ver la UR, monstruo de dos sacrificios, nivel 8, 2300, 3000 de defensa. Una vez por turno puedes cambiar esta carta a Poisono de Defensa boca abajo. Solo puedo usar cada uno de los siguientes efectos de esta una vez por turno. Si esta carta es invocada por volteo, baraja al deck todos los monstruos que controle tu adversario. Uff, papo, muy buen efecto, lo malo es que es un poco difícil de hacerlo, pero bueno. Si esta carta controlada por su dueño es destruida por una carta del adversario, puedes invocar de modo especial desde tu deck o mano un monstruo de roca de nivel 5 en posición de defensa boca abajo. Básicamente sacas la Esfinge, la otra Esfinge, para que también pueda hacer su efecto de volteo. Bueno, más bien, debería de hacer su efecto al ser invocada por volteo. Porque es un detalle muy importante, ¿eh? Es diferente un efecto de volteo a un efecto de cuando es invocado por volteo. La invocación por volteo únicamente sucede cuando tú lo volteas. Eso quiere decir, si lo atacan no se activa el efecto, o si se voltea por efecto de carta tampoco se activa el efecto. Haciéndola que sí o sí tengas que esperarte hasta tu turno para poder activar este efecto de regresar todos los monstruos del adversario. Imposible que se convierta en un efecto para turno oponente. Imposible que sea una respuesta. Así que, únicamente queda como una carta decente. Pero bueno, algo que quería mencionar de esta es que esta estaba dentro de las filtraciones de cartas que habían sido cambiadas. Es decir, de cartas que esperábamos que saliera durante este siguiente mes. Una de las tantas. Así que, ya empiezan a salir un poquito. Esperemos que pronto también nos den las noticias del siguiente mes. Yo rezo porque sea mañana ya. Pero conociendo a Konami seguramente será hasta por ahí del martes. Y la otra carta, la SR Daybreaker, el guerrero mágico brillante, es un Link 2 Spellcaster que necesita dos lanzadores de conjuros precisamente para poderlo crear. Solamente es para deck lanzadores de conjuros, es lo malo. Pero bueno, cuando es invocado, se le pone un contador mágico en ella. Gana 300 por cada contador mágico en ella. También solo puedes activar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno. Si uno o más monstruos lanzadores de conjuros son invocados de modo especial a una o más zonas a las que apunte esta carta, pon un contador mágico en ella. Y el otro efecto es que podemos retirar dos contadores mágicos de esta carta para seleccionar una carta en el campo y destruirla. Una lástima que no me hace una vez por turno, porque si no, iba a decir, podemos juntar un montón de contadores para otros turnos. Pero no, no es cierto, porque también ese efecto de poner más contadores es solamente una vez por turno. Chincheras Konami. Aquí tenías un muy buen mono para cualquier deck lanzador de conjuros. Pero sí, aunque el Destructor hubiera sido nada más una vez por turno, de otras maneras hubieras podido acumular contadores para poderlo usar en un deck de contadores precisamente. No sé por qué ese detalle lo quisieron dejar como una vez por turno. Pero bueno, hubiera estado genial en el deck de Performage junto con el Engine Magistus. Una lástima realmente, tenía un muy buen potencial este wey. Pero bueno familia, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. La verdad es que por mi parte digo que sí están muy buenas las cartas. Digo, para ser free to play están muy bien. Especialmente el Daybreaker, puedes destruir cualquier cosa. Pero bueno, ya lo estaré leyendo en los comentarios. Por mi parte sea todo, muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su like, ayuda muchísimo al canal con eso. Ahora sí me despido, nos vemos en la próxima. Bye.